Son numerosas las peticiones de nuestros suscriptores para que publiquemos ofrendas a la diosa Ochun. En esta ocasión he aprovechado mi visita a unos amigos que viven cerca del río para realizar en el nombre de todos ustedes y en el mío, esta sencilla ofrenda Ochun en sus aguas. La podremos realizar todos, solo se necesita la voluntad y la fe necesaria. No será complicado y puedes hacerlo siempre que quieras, con alguna petición o simplemente como obra de agradecimiento. Primero reuniremos todos los ingredientes necesarios para que todo salga bien y sin prisa, ya que muchos tendrán que desplazarse fuera de sus hogares o ciudades para realizarla. Comenzamos, soy Rafa Domínguez y esto es Nuestro Mundo Interesante. Necesitaremos 3 naranjas dulces, un poco de miel de abejas, una vela de miel o blanca que utilizaremos al llegar a casa después del ofrecimiento en el río, un plato para las 3 naranjas, 5 monedas de bajo valor para dejar de derecho en sus aguas y un paño o pañuelo amarillo que sea pequeño. En la preparación daremos algunas pautas importantes que debes tener en cuenta siempre que realices rituales en el río en el nombre de la oricha. Dicho esto, como siempre, tomamos nota. Después de tener reunidos los ingredientes, dejaremos la vela en casa sin encender. Nos dirigimos al río y al llegar le damos conocimiento a la diosa en sus aguas. Para ello debes tener los pies sumergidos un poco por encima de los tobillos y lo haremos de esta manera. Hoy me presento ante tus aguas con toda mi fe en tu bondad para ofrecerte el zumo de estas naranjas que son tan dulces como tu corazón y que en ellas he derramado un chorrito de miel para que llegue a ti con toda la dulzura que merece. Está aquí tu hijo pidiéndote que bendigas a todos nuestros suscriptores, amigos, familia y en general a todos nuestros círculos cercanos para que desde este momento se libren de preocupaciones y entre el amor en su vida. Siempre de tu mano y voluntad. Mafferefun oricha ochung. Una vez terminado el rezo, nos dirigimos a las orillas donde tendremos las naranjas cortadas en un plato por la mitad y a cada una le echaremos un poquito de miel. Pondremos encima de cada mitad una de las monedas de derecho y la presentaremos en la orilla de las aguas, acompañadas de un pensamiento a la orilla que salga de tu corazón. Medita en este sitio un rato y pon en orden tus pensamientos. Ya hemos cortado tres naranjas, hemos dejado una mitad fuera, le hemos rociado un poquito de miel abundante a cada trozo y ahora nos disponemos a poner las monedas de derecho en la ofrenda. Vamos a ir poniendo una a una. La obra debe quedar de esta manera y ahora le pediremos a la diosa de las aguas dulces para que nos conceda el deseo que nosotros necesitamos. Con esta obra se puede pedir salud, prosperidad y desenvolvimiento. Seguidamente, cogeremos una por una las mitades y las vamos exprimiendo en las aguas, poco a poco. Como se ve ahora, estamos dentro del río y vamos a coger cada mitad y lo primero que haremos es sacarle la moneda. La dejamos a un lado, aquí cerquita de nosotros. Y entonces vamos a proceder a echarle el zumo de la naranja a o chumbo en sus aguas. Los restos lo vamos a ir apartando y lo ponemos de esta manera. Así consecutivamente con las cinco mitades. Los restos de las naranjas ya exprimidas las echarás en una bolsita para desecharla. Intenta que la bolsa no sea negra. La mitad sobrante también se desechará en la misma bolsa. Cuando termines de exprimir la última, nos echaremos un poquito de miel en las manos y tomaremos las monedas y las embadurnamos con la miel. Las lanzamos a río en un sitio también que tenga caudal. Nunca será en aguas estancadas. Y siempre con los pies remojados en ella. Las monedas de derecho, las que tengo aquí en la mano. Vamos a echárselas al caudal del río. Siempre tenemos que tener presente que sea un sitio donde corre el agua, donde no esté estancada. Al terminar, enjuagas en esas aguas la cuchara y el cuchillo que utilizaste. Remoja tus manos y tu cabeza en las aguas también. Regresa a la orilla y te deja secar al aire. Al llegar a casa en un lugar tranquilo o frente a la oricha, abrimos el paño amarillo y prenderemos la vela que teníamos preparada. Siempre encima de un platico para no provocar algún incendio. Y la pondremos en el centro del paño amarillo. Y recordemos los detalles de la obra y la petición que hicimos en el río. Dejaremos que se consuma la vela y la desecharemos al día siguiente fuera de casa. El paño lo guardaremos para siguientes ofrendas. Y así terminamos esta sencilla obra en la cual encontraremos mucha paz. Y se nos concederá la petición que realizamos con fe. Y así. Habremos terminado nuestra obra de hoy. Ahora recogeremos los restos de la obra. Y los depositaremos en una basura. Pero lejos del sitio donde la hemos hecho. Esperamos que le sirva. Y que le sea propicio a todos nuestros suscriptores. Y desde aquí le deseamos muchas bendiciones. Y que el caudal del río este. Le traiga toda la prosperidad que necesitan en sus vidas. Bendiciones para todos. Como hemos dicho anteriormente. Que el caudal de estas aguas dulces. Les traiga todo lo bueno que necesiten en sus vidas. Bendiciones para todos. Bendiciones. Y además no te olvides de dejarnos tus comentarios y de suscribirte. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.